Hola, muy probablemente hayas estudiado el cristianismo y la historia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Muy posiblemente lo hayas hecho con la ayuda de textos, amigos, familiares o maestros. Sin duda has oído de muchos hombres, pero ¿y qué de las mujeres? Pues bienvenidos hoy a conocer más de las mujeres de la restauración. Como otras mujeres cristianos, las santas de los últimos días han estudiado la Biblia, reconocido a Dios en sus vidas y dejado un legado que ha traspasado los límites de la religión. Principalmente ellas fueron inspiradas por las grandes mujeres de las sagradas escrituras, principiando con la madre de la mortalidad, Eva, cuya obra permitió iniciar la vida humana en esta tierra, siendo madre y esposa ejemplar, una ayuda idónea para Adán. Pasando por las madres del pueblo de Dios, Sara, Rebeca, Lea y Raquel, cada una esperando en virtud las promesas de Jehová a Abraham, fieles a su convenio y convección hacia el Señor. Con Ruth, la viuda moabita, que viviendo en medio de la decadencia del tiempo de los jueces, se convirtió igualmente al pueblo del Señor. Con Esther, hebrea y reina de Persia, quien poniendo en peligro su vida, no negó sino confesó ante el rey que Jehová era su Dios, protegiendo a su pueblo entero. O con Saría, esposa de ley, que sostuvo a su familia en su déxodo hacia las Américas. Con Abish, la manita, que ante la aparente muerte del rey ocurrió de casa en casa anunciando el evangelio. Con las madres de los jóvenes del ejército de Elamán, inspiradoras de fe, industria y valor. O con María, madre de Cristo Jesús, y ejemplo de todos los creyentes de quien se ha dicho, llena de gracia, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La virgen más pura y blanca que toda otra, cuya gigantesca obra fue formar al Mesías, acompañándolo aún hasta el minuto de su muerte. Con la mujer de Samaria en el pozo, que habiendo recibido el agua viva de Jesús, lo anunció a su pueblo. María Magdalena, discípula del Señor, en todos sus viajes, primera testigo de la resurrección. Con Priscila, valiente misionera, colaboradora de Pablo, quien hizo avanzar el evangelio entre los gentiles, en el tiempo de la iglesia primitiva, todas ellas y muchas otras, sin duda, dejaron una huella imborrable. La historia de las mujeres de la restauración es, sin duda, la historia de un viaje que continúa en nuestros días, en multitud de países, tribus y lenguas. Mujeres de todas las edades y realidades sociales, se destacan significativamente, por lo cual, aunque hemos hecho un buen esfuerzo al preparar este material, incluirlas a todas sería imposible. Iremos destacándolas en una línea de tiempo hasta llegar a las montañas rocosas. Todo se originó en la parte este de los Estados Unidos, en la región de Nueva York, en un tiempo de efervescencia religiosa hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, habiendo pasado varias décadas desde que los puritanos y otros movimientos protestantes habían forjado las bases de la nación colona. Para esta época había un intenso esfuerzo de evangelización que se conoció como el segundo gran despertar. Aunque ya despiertas, muchas almas femeninas sentían cierta insatisfacción con las iglesias del día y encontraron la verdad en la restauración. Una de ellas, Lucy McSmith, nació el 8 de julio de 1775 en Gilsom, New Hampshire. Creció en un hogar donde la moral, la educación y la religión eran muy importantes. Se registra que ella y sus hermanos mayores habían gozado de profundas experiencias espirituales a través de la oración. A los 21 años se casó y con ese mismo espíritu formó su hogar en Vermont. Tras seis años de matrimonio, su esposo enfermó y ella, conforme a la costumbre metodista, fue a rogar a una arboleda cercana para su salud. Ya vuelta al hogar y yendo a dormir, tuvo un sueño inspirado acerca del bienestar de su familia. En efecto, su esposo sanó. Nuevamente, semanas después, ahora cuando ella enfermara gravemente, al punto de que la familia preparaba su deceso en su lecho, oró fervientemente. Hice un convenio solemne con Dios, que si él me dejaba vivir, me esforzaría por servirle de acuerdo con mis mejores habilidades. Poco después de esto, escuché una voz que me decía, Ella sanó y cumplió su promesa. Declaró que sintió que sus hijos realizarían algo verdaderamente grande. Debido a los problemas económicos y la crisis climática que produjo la erupción del volcán en Tambora en 1816, se tuvo que mudar más de 300 kilómetros ella sola a sus hijos, a Palmira, mientras su esposo se adelantó para labrar las tierras que habían adquirido. Ya en su nuevo hogar, ella descubrió que podía continuar con su costumbre de orar vocalmente en una pasible arboleda que había allí. Claramente eso fue una inspiración para que en la primavera de 1820, su joven hijo José Smith hiciera lo mismo, en ese preciso lugar y de la misma forma, acontecimiento que trajo la visita de Dios el Padre Jesucristo y huestes de ángeles en la primera visión, iniciando una nueva dispensación. Fue ella quien, percibiendo un cambio de ánimo en José Smith, al verlo regresar a casa después de aquella teofanía, preguntó si le ocurría algo, lo cual demuestra su sensibilidad materna y su espiritualidad. Podríamos decir que la lectura de la Biblia y el modelo de oración vocal personificados en Lucy son los gatillantes de la primera visión. Por los años siguientes se reveló, tradujo e imprimió el libro de Mormón, se restauró el sacerdocio menor, mayor y el apostolado, se dieron revelaciones adicionales y se organizó la Iglesia de Cristo en abril de 1830. En todos esos sucesos, de forma directa o indirecta, estuvieron involucradas mujeres. Emma Hale, en Harmony, Pennsylvania, había sido criada en un hogar refinado y ella misma se había convertido en una mujer atractiva, culta e interesante. José Smith la conoció mientras se alojaba en la casa de sus padres, cuando él trabajaba para algunos proyectos en los alrededores. Lo que fue una amistad, pronto se transformó en amor y sin el consentimiento de sus padres debido a la condición social más baja del joven, contrajeron matrimonio y se mudaron con los padres de José. Pronto, pese a estar obviamente con menos comodidades, ella se convertiría en su apoyo fiel de las labores proféticas que estaban en curso. En la noche del 22 de septiembre de 1827, bajo la instrucción de Moroni y por revelación, Emma había sido escogida para acompañar al profeta a recoger las planchas de oro, dada la muerte temprana de Alvin, llamado originalmente a tal propósito. Esperándolo sola en un carruaje a las faldas del cerro, desde la medianoche hasta que el alba llegó, José Smith obtuvo el registro nefita. Ya en los meses siguientes se mudaron a Harmony, cerca de los padres de Emma, y luego donde los Whitmer. En todos estos días, ella misma se convertiría en uno de los escribas más importantes del libro de Mormón y un testigo personal de las planchas y del proceso de traducción. Mi creencia es que el libro de Mormón es de autenticidad divina. No tengo la menor duda al respecto. Estoy satisfecha de que ningún hombre hubiera podido dictar la redacción del manuscrito, a menos que fuera inspirado. Porque cuando yo actuaba como su escriba, Emma lo dictaba hora tras hora. Aunque no habría destapado las planchas para mirarlas, una vez las palpé mientras estaban sobre la mesa, trazando su contorno y forma. Parecían flexibles como papel grueso, y crujían con un sonido metálico cuando movían los bordes con el pulgar, como a veces se hace con los bordes de un libro. Luego del episodio de la pérdida de las páginas por parte de Martin Harris, la traducción del libro de Mormón se retomó con fuerza en la cabaña de los Whitmer. En ella, una de las hermanas de la familia, Elizabeth Ann Whitmer, fue testigo personal del proceso de traducción. Meticulosamente certifico que estuve familiarizada con la manera de José Smith de traducir el libro de Mormón. Él tradujo la mayoría en la casa de mi padre. Yo a menudo me senté allí y les escuché traducir y escribir juntos por horas. José nunca puso una cortina entre él y su escriba mientras estuvo traduciendo. Él ponía la piedra vidente dentro de su sombrero, y luego su rostro en su sombrero, para así excluir la luz. Y entonces leía a su escriba las palabras que aparecían ante él. Pero no solo Elizabeth, sino también la madre de la familia, Mary Musselam Whitmer, proveía un sinfín de recursos y ejercía mucho trabajo para alojar al grupo de personas involucradas en la traducción, además de su propia familia de 10 personas. Aunque lo hacía con una actitud y generosidad cristianas única, sus fuerzas estaban flaqueando. Fue entonces cuando un anciano la visitó de improviso diciendo Mi nombre es Moroni. Estás muy cansada con todo el trabajo adicional que tienes que hacer. Ha sido muy fiel y diligente en tus labores. Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se fortalezca tu fe. Moroni sacó las planchas de oro de un morral que llevaba y fue pasando hoja tras hoja mostrándolos grabados a Mary. Él la instó a ser fiel y paciente. Luego desapareció repentinamente de su vista. Así como una mujer fue la primera en ver al Señor resucitado, también fue una mujer la primera testigo conocida del lío de Mormón. Una vez que el manuscrito original estuvo terminado, Mary confeccionó hilos de lana con los cuales fueron anheladas las páginas de la obra para que estuviera lista para el trabajo de la imprenta. También, donde los Whitmer, el 6 de abril de 1830, se organizó de nuevo en la iglesia. Dos días después, las primeras dos mujeres en ser bautizadas fueron Lucy Mack Smith y Sarah Whit Rockwell. La iglesia entró en una época de incipiente persecución. Los pobladores de Nueva York en su mayoría se mofaban o consideraban como alborotadores de la paz pública al movimiento de la Biblia de Oro y todo lo relacionado con ello. Tras algunos encarcelamientos de José, Emma se preguntaba qué sería de sus vidas. En respuesta a lo cual, ella recibió una de las primeras revelaciones, hoy conocida como la sección 25 de Doctrina y Convenios, donde el Señor le encomendó la responsabilidad de la música de la iglesia y la llamó una dama elegida. Años más tarde, esto se materializaría en el primer himnario santo de los últimos días. No obstante, la oposición, hacia septiembre de 1830, cuando se llamó formalmente a la misión a algunos hermanos, Emma organizó un grupo de mujeres, quienes confeccionaron ropa para ellos. Por su parte, Mary Whitmer recibió a una de las esposas de los misioneros en su propia casa. El primer misionero de la era moderna de la iglesia, Samuel Smith, había compartido un ejemplar de la primera edición del libro de Bormón con Rhoda Green unos meses atrás. Ahora, al volver a visitarla, inspiradamente decidió regalárselo, pues ella lo había leído y había mostrado interés. Estaba profundamente agradecida. Oró acerca de su veracidad y obtuvo un testimonio. Finalmente, gracias a ello, fue que Brigham Young, su hermano menor, conoció el Evangelio. Probablemente, sin la participación de ella, el sucesor de José Smith jamás se habría convertido al Evangelio. Tres de aquellos misioneros que habían llegado cerca de las inmediaciones de Kirland y habían conocido a una jovencita de 15 años llamada Lucy Morley, aunque las demás personas inicialmente se mostraron reticentes a ellos, ella se montró entusiasta en su casa y viendo que su familia, vio que su familia les hospedase. Por su valiente acción, se convirtió todo su grupo familiar y todos sus vecinos, que se contaron entre más de 50 personas. Además del éxito misional entre la ex congregación de Sidney Rigdon en esta región, fue la acción de Lucy Morley lo que permitiría asentar a una comunidad de santos fieles en este primer gran punto de congregación de la historia de la Iglesia moderna. Inclusive fueron los Morley quienes alojaron a José y Emma cuando emigraron a Kirland. Por una parte, habiendo recibido persecución de los pobladores de la región de Nueva York y por la otra, el mandato del señor de congregarse en Ohio, varias fieles santas emigraron a esa lejana región. Emigrar usualmente significaba vender sus tierras y propiedades a pérdida, entre otros grandes sacrificios. Familias fuertes como los Whitmer, Knight, Marsh, emprendieron la travesía y llegaron a Kirland encontrando la bienvenida de los Patritch, Rigdon, Morley, solo por mencionar alguna de ellas. Además, a los pocos meses de estar allí, rápidamente el señor pidió a los santos establecer Sion también en Missouri, en tierras poco colonizadas, aún más al oeste. Así hubo dos grandes centros protagonistas de esta época, Kirland y Missouri. En estas dos regiones, muy distantes una de la otra, sucedieron una serie de hechos que hicieron avanzar la obra, tales como la distribución del libro de Mormón más masivamente, la traducción de José Smith de la Santa Biblia con la ayuda de Sidney Rigdon y su compañera Emma, la publicación del libro de mandamientos con nuevas grandes revelaciones, tales como el prefacio, Doctrina y Convenios 1, la ley, Doctrina y Convenios 42, o la visión, Doctrina y Convenios 76, la creación de un banco local llamado la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirland, con el fin de activar la economía, la definición de cuerpos colegiados que darían firmeza a la iglesia, tales como la primera presidencia, los 12 y 70, el llamado a misiones al exterior, la escuela de los profetas, la adquisición de los papiros egipcios del libro de Abraham, la dedicación, aunque nunca terminados, del terreno del templo de Independence y otros dos más en Missouri, así como la finalización del templo de Kirland, donde los santos recibieron una investidura de poder de lo alto a través de las ceremonias de dedicación y la recepción de llaves adicionales del sacerdocio por parte de Moisés, Elías, Elías el profeta, varios ángeles y nuestro Señor Jesucristo mismo. Zaina Hannington Young, para entonces una quinceañera y quien llegaría décadas después a ser la tercera presidenta general de la Sociedad de Socorro en Sudán Madura, escribió, Un día al regresar de la escuela vi el libro de Mormón por primera vez. Es el libro nuevo y extraño sobre la orilla de la ventana de nuestra sala de estar. Me acerqué a la ventana, lo recogí y la dulce influencia del Espíritu Santo me acompañó a tal punto que lo apreté contra mi pecho y mientras lo hacía me susurraba ¡Esa es la verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! Producto de esas experiencias fue bautizada en la iglesia por Hiram Smith en agosto de 1835. Su conversión fue absoluta e incondicional desde ese minuto y para siempre. De manera similar, quien se convertiría a la larga en la cuarta presidenta de la Sociedad de Socorro de la iglesia, Bathsheba W. Smith, conoció la iglesia y se bautizó a los 15 años. Su testimonio del profeta José Smith nació en estos años y de ello escribió Mi testimonio hoy es Yo sé que José Smith fue y es un profeta. Sé que él fue justamente lo que profesó ser. He visto aquí muchos hombres muy buenos, pero ellos no tenían el don y la bendición que José tenía. Él fue verdaderamente un profeta de Dios. Elisar Snow, quien también conoció la iglesia en aquellos años y se mudó a Kirtland, llegaría a ser la primera secretaria general de la Sociedad de Socorro original y la segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, además de una de las mujeres más influyentes de la historia de la iglesia, a quien hace muy poco tiempo el departamento de la iglesia ha dedicado un proyecto recopilatorio de miles de sus sermones escritos. Ella testificó de estos años de juventud. La ceremonia de dedicación del templo de Kirtland puede repetirse, pero ningún ser mortal puede describir las manifestaciones celestiales de ese día memorable. Ángeles aparecieron a muchos, mientras que la presencia divina fue percibida por todos los presentes, y cada corazón fue lleno de un gozo inexplicable y una plenitud de gloria. Por otro lado, conforme el movimiento prosperaba al hacerse más y más masivo, principalmente producto de conversos de las misiones en Norteamérica y Europa, la siempre tenaz oposición pública de disidentes internos no se tardó en aparecer tanto en Kirtland como en Missouri, especialmente en Independence, Far West y las ramas cercanas a esto. En lo exterior, los pobladores eran celosos de que se dominasen sus tierras por foráneos que estaban a favor de la abolición de la esclavitud, quienes eventualmente podrían consolidarse en el poder político y ellos no venían mejor cosa que, dado que la ley amparaba varios de los derechos humanos en la letra, pasar a la práctica de la violencia. Además, los juicios fueron desfavorables para el profeta privándole su libertad y dejando una iglesia sin su liderazgo presente, en especial en el caso de la cárcel de Liberty. En lo interior, tras el fracaso de la sociedad financiera de Kirtland y la relación privada de matrimonio plural entre Fanny Alger y el profeta, hicieron que algunos de ellos se tornaran en enemigos declarados del profeta, principalmente por haber perdido sus riquezas o por juzgar al profeta sin aún entender la práctica, ya que no era todavía enseñada por él en público. En esta época de oposición externa y postasía interna, muchas mujeres sostuvieron la fe de la iglesia. A sus tempranos 12 años, María Elizabeth Rawlings, el año anterior se había regocijado porque el único ejemplar disponible del libro de Mormón en su vecindario había quedado accidentalmente en manos y había podido leerlo durante horas. Cuando estaba en eso, conoció al profeta y éste le regaló ese ejemplar para ella sola. Sintió un amor muy grande por el profeta. Al leerlo, no solamente obtuvo un testimonio como jovencita, sino comprendió la escasa bendición para la época que era contar con escritura impresa. En los meses siguientes, se mudó con su familia independiente a Smisuri, donde vivió en carne propia la oposición de aquellos años. Un día de furia del populacho, ellos agredieron a los santos del lugar, amenazaron de muerte a varios e incendiaron la imprenta, donde se imprimían importantes proyectos de ese periodo, tales como panfletos misionales, el periódico The Evening and the Burning Star y el más importante de todos, el libro de mandamientos, la primera versión de Doctrina y Convenios. Armándose ella de valor junto con su hermanita menor, se escabullaron entre los mismos atacantes y lograron salvar una copia impresa del proyecto de la maltrecha imprenta. Las amenazas en contra de nuestra gente eran horribles. Estábamos demasiado unidos para complacer a los habitantes de Missouri y ellos no creían en nuestra religión ni en nuestra forma de hacer negocios y nosotros no creíamos en esclavitud. Pronto una turba comenzó a reunirse en la ciudad y prendió fuego al granero y las pilas de heno en el patio del obispo Partridge. Luego comenzaron a apedrear las casas, rompiendo puertas y ventanas. Derribaron la imprenta, un edificio que era de dos pisos y dijeron, aquí están los mandamientos mormones. Mi hermana Caroline y yo estábamos en la esquina de una cerca mirándolos. Cuando hablaron de los mandamientos, yo estaba decidida a obtenerlos. Mi hermana dijo, nos van a matar. Fuimos y nos pusimos las revelaciones en los brazos. Estábamos dando vueltas cuando algunos de la multitud nos vieron y nos pidieron que nos detuviéramos. Pero nosotros corrimos lo más rápido que pudimos. Dos de ellos empezaron a perseguirnos tras nosotros. Al ver un hueco en una cerca, entramos en un gran campo de maíz. Colocamos los papeles en el suelo y los escondimos con nuestros cuerpos. El maíz era muy espeso. Nos cazaron por muchos lugares y se acercaron mucho a nosotros, pero no nos encontraron. Finalmente, los encuadernaron en pequeños libros y me enviaron uno que yo valoré muchísimo. En medio de la tensión interna, Caroline Bars Crosby fue bautizada junto a su esposo a solo meses de la dedicación del templo de Kirland. Ella se transformaría en misionera en Tahiti más tarde al residir en Utah. Relató lo siguiente de la época oscura de Kirland. El quebrado banco en Kirland causó gran problema y tensión entre los hermanos. Mi esposo y yo sacrificamos el doble del monto de la deuda en propiedades a fin de ayudar a levantar dinero. Las pruebas se venían sobre nosotros. En medio de la pobreza pudimos preservar con paciencia entre falsos hermanos. La mayoría de nuestros íntimos conocidos estaban entre los apóstatas. Me sentí muy apenada y llena de melancolía, pero nunca tuve la idea de dejar la iglesia o traicionar al profeta. Mary Field y Smith junto a dos hermanos se habían unido a la iglesia. Ellos fueron llamados a misiones y ella quedó totalmente sola durante estos meses de caos antes que se casara con Hiram Smith. Fue una miembro fiel e incansable de la causa incluso después de soportar el martirio de su esposo. Años más tarde, en una carta a su hermana explicó lo siguiente. No tengo dudas que has pasado por muchas pruebas. El Señor sabe cuál es nuestra situación y nos sostendrá y dará su gracia y fuerza para el día en curso si continuamos poniendo nuestra confianza en Él y nos dedicamos devotamente a su servicio. Me regocijo que en medio de toda la confusión aún estamos aquí un gran número de almas fieles, aún la sal de la tierra. Y me siento aún más convencida que es a través del sufrimiento que podemos ser perfeccionados. Uno de los episodios de violencia más tristes y una de las mujeres que ha demostrado más inspiración en un momento de profunda adversidad fue Amanda Smith, sobreviviente de la masacre de Hounsmill que se produjo después de la orden de exterminio del gobernador Boggs. Después que acribillaron a su esposo, uno de sus hijos y muchos vecinos, ella curó a Alma u otro de sus hijos que había sobrevivido a la barbarie y ella relató. Toda la articulación de la cadera de mi niño herido había sido alcanzada por disparos. La carne, huesos y ligamentos habían sido arrancados. Pusimos a Alma en la cama de nuestra tienda y le examinamos la herida. Era espantosa a la vista. No sabía qué hacer. Era de noche y ninguno sino solo Dios podía ser nuestro médico. Oh, mi Padre Celestial, tú ves a mi pobre muchacho herido y conoces mi inexperiencia. Padre Celestial, indícame lo que debo hacer. Entonces fui dirigida por una voz hablando conmigo. Las cenizas de nuestro fuego todavía ardían. Fui dirigida a tomar esas cenizas y hacer una lejía y ponerlas en un paño directo a la herida. Dolió, pero el pequeño alma estaba tan cerca de la muerte que no tomó mucha atención a eso. Cada vez que lo hice salieron pedazos de carne y astillas de hueso hasta que la herida estuvo blanca. Oré nuevamente al Señor y fui instruida nuevamente. De un olmo cerca mío se me dijo que hiciera cataplasma y llenara la herida con eso. Alma, hijo mío, el Señor puede hacer algo ahí en el lugar de tu cadera. Me lo ha mostrado todo en una visión. Ahora, no te muevas y el Señor te hará otra cadera. Así Alma estuvo cabeza abajo por cinco semanas hasta que se recuperó totalmente y constituye un milagro vidente del poder de Dios. Después de luchar intentando lo imposible frente a la milicia de Missouri, finalmente los santos fueron expulsados y la siguiente locación fue señalada al noreste en Nauvoo, Illinois. No obstante, nunca debemos olvidar lo protagonista de las mujeres no solo debido a ser grandes madres y amas de casa sino también escribas, capataces de obra, carpinteras, textiles, canteras, artilleras, avesadas en las escrituras y en las ciencias, escritoras, poetas, artistas, escultoras, presidentas pero por sobre todo sostenedoras misionales de la obra y ávidas maestras en vivir y enseñar el evangelio por medio del testimonio escrito y de vida. Los guardias percibiendo su inocencia dejaron escapar a José. Entonces aceleró los procesos para que él y todos los santos salieran de Missouri rápidamente. Se adquirieron unas extensas tierras pantanosas sin poblar en una de las orillas del río Mississippi en Commerce, Illinois, en la frontera con Iowa, las cuales los santos tuvieron que transformar drenándolas para que pudieran ser habitables con el tiempo. Allí hicieron frente a enfermedades producto de los mosquitos y la humedad. Cuando llegaron a la región la población era de unos 2.000 habitantes. Debido a la inmigración desde Missouri, Kirlan y los demás puntos misionales creció hasta llegar a los 12.000 habitantes, solo un poco menos que las principales ciudades de Estados Unidos. Esto producía una necesidad imperiosa de protección, empleo y todos los desafíos que una urbe importante tiene. Hoy, Nabú es un pequeño y plácido pueblo con verdes prados. Aunque siempre fue la hermosa, el paisaje y el hacinamiento hacían de ella algo muy diferente a lo que hoy podríamos creer mirando esa ciudad. Eran tiempos de profundos desafíos. Además de la construcción de una ciudad ordenada desde las bases, se numeran importantes hitos para la madurez de la iglesia. El Estado había cedido derechos de protección a los santos, por lo cual les reconoció la organización de una milicia a fin de mitigar los abusos vividos anteriormente. José fue lugarteniente y se denominó la Legión de Nabú, que sería la base de defensa incluso en algunos conflictos en Utah. A poco tiempo de llegar, el Señor reveló la necesidad de efectuar bautismos vicarios a favor de los difuntos, los cuales les regocijó a los miembros grandemente, pensando en que la iglesia ahora extendía su influencia más allá de las puertas de la muerte, donde muchos de sus padres ahora estaban. Inicialmente se hicieron a las orillas del río. Ya en la primavera de 1841 se dio inicio a la construcción de un nuevo templo 60% más grande que el de Kirland y sería situado en la cima de la ciudad. Las mujeres ocupando todos los roles que ya mencionamos en el periodo anterior pudieron completarlo junto con los hermanos en tan solo cinco años. En este periodo los bautismos vicarios se realizaron en una pila bautismán en el sótano. Además, este año Ema publicó un nuevo himnario para los santos. En marzo de 1842 José Smith organizó la sociedad de socorro otorgándole no oficios no oficios pero organizándolas según sus propias palabras en el poder del sacerdocio ya que la sociedad no solo era para socorrer al pobre sino también para salvar almas. Ema fue llamada como su presidenta Elisa R. Snow llevó cuidadosas minutas incluyendo seis sermones de José Smith relacionados con este tema que han sido conservados hasta el día de hoy. Él dijo La sociedad debe moverse de acuerdo al antiguo sacerdocio por tanto debe ser una sociedad selecta apartada de todos los males del mundo elegida virtuosa y santa. Él dijo que configuraría esta sociedad como un reino de sacerdotes tal como en la época de Enoch o la época de Pablo es el privilegio de aquellas apartadas ministrar en tal autoridad la cual les es conferida sobre ellas y si las hermanas tienen fe para sanar al enfermo dejémosla y ahora giro la llave para ustedes en el nombre de Dios y esta sociedad se regocijará y conocimiento e inteligencia fluirán desde ahora este es el comienzo de mejores días. Bajo esta misma visión sacerdotal de las mujeres en mayo de 1842 en el piso superior de la tienda de ladrillos de Nabú les administró a un grupo de hermanas y varones las primeras investiduras incluida la estructura del lavamiento unción vestimenta del garment e instrucción secuencial similar a como hoy lo conocemos donde las mujeres administraron conforme el sacerdocio sus pares. En 1843 también se publicó en el periódico Time and Season por primera vez el libro de Abraham que hoy es parte de la perla de gran precio además se reveló la sección acerca del matrimonio eterno hoy conocida como la sección 132 y la pluralidad de esposas lo cual ahora ya se enseñó de forma abierta al público muchas parejas monógamas fueron selladas por tiempo y eternidad y aunque el principio ahora ya se enseñó en público en la práctica se redujo a una clara minoría efectuándose matrimonios plurales por tiempo eternidad o por tiempo y eternidad no obstante esto sentó las bases de la sociedad de los santos para estos y la siguiente mitad del siglo XIX una mayoría en monógama y una minoría polígama que en Utah llegó a representar hasta un tercio de los miembros esto fue una dura prueba para todos en especial las mujeres en marzo de 1844 previendo la oposición que se vendría encargó las llaves del gobierno de la iglesia sobre el quorum de los doce ante su posible muerte y disolución de la primera presidencia además en su visión política del reino de Dios y el milenio José organizó el quorum de los 50 un cuerpo compuesto por miembros y no miembros de la iglesia que se ocuparía de asentar las bases de una democracia basada en los principios de virtud y el reconocimiento del creador así como la prosperidad del hombre independiente de su pensar en todos los ámbitos de su vida en efecto se presentó José Smith para ser candidato presidencial además en este periodo enseñó claramente la doctrina de la corporeidad tangible de Dios el Padre así como el progreso eterno en los cielos de quienes son santificados por la gracia de Cristo como era de esperarse al final de todo este avance y cambios se agregaron más enemigos a los ya existentes lo cual finalmente terminó en el martirio ilegal del profeta y su hermano Hiram mientras residían en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844 y la consecuente expulsión de los santos Mary Ellen Kimball trabajaba como profesora habiendo llegado a Nabú meses antes del martirio y recuerda lo siguiente la muerte del profeta me causó mucho dolor y sentimientos de soledad pero recuerdo sus palabras frescas en mi memoria la última vez que vi al profeta iba caminando a la cárcel de Carthage él y su hermano Hiram en sus caballos así como los hermanos John Taylor y Willa Richards pararon y me pidieron agua y dijeron al hermano que me acompañaba si no vuelvo recuerde que lo amo fue como electricidad me fui a la casa y me arrojé a mi cama a llorar como una niña porque sabía que él era un siervo de Dios luego de la muerte del profeta vino la confusión de la sucesión donde el liderazgo de Brigham Young fue esencial para que la obra continuara y la dispersión de movimientos no autorizados pudiera menguar bajo su liderazgo la principal meta fue terminar el templo que sucedió en 1846 para luego estar cerca de cuatro meses intensamente efectuando ceremonias durante todo el día una de las primeras mujeres en recibir la investidura con el templo ya terminado fue Sarah de Armour Ridge muchas han sido las bendiciones que hemos recibido en la casa del señor lo cual ha causado un gozo y alivio en medio de todas nuestras aflicciones y nos ha habilitado para tener fe en Dios sabiendo que él nos guiaría y sostendría en el desconocido viaje que estaba ante nosotros partir en el invierno y en nuestro estado de pobreza parecía ser como caminar hacia las fauces de la muerte pero teníamos fe en nuestro padre celestial y pusimos nuestra confianza en él sintiendo que nosotros éramos su pueblo escogido y que habíamos abrazado su evangelio y en lugar de pena sentimos felicidad porque el día de nuestra liberación aún había llegado ahora bajo la dirección del quorum de los doce apóstoles miles de santos cruzaban el río Mississippi para dirigirse primero a las planices de Iowa y luego hacia la gran travesía hacia el valle que Brigham Young vería en visión divina lamentablemente bajo una presión infinita y una incertidumbre hacia el porvenir muy grandes la presidenta de la sociedad de socorro Emma Hale decidió quedarse al cuidado de la madre del profeta y de algunas de las propiedades de la iglesia en Nabú y nunca volvió a unirse a la iglesia al oeste siguió resistiendo pero ahora sola los ataques y prejuicios que siguieron a los santos que permanecieron en Nabú aunque en base solo a rumores y falta de diálogo nació una actitud antagónica de Brigham Young hacia su persona pero ella nunca perdió su testimonio de la restauración inclusive en 1861 ella compiló un nuevo himnario nunca olvidando la comisión divina que recibió del señor con el tiempo hemos llegado a valorar aún más su legado de fe tanto dentro como fuera de la iglesia desde Nabú pasando por Iowa y luego por Winter Quarters Nebraska y luego por varios puestos de reposición que fueron dejando a los pioneros se trazó una ruta por la que los carromatos con pioneros de todas partes del este residentes o provenientes de Europa cruzaron para llegar a Utah pero ninguna historia es más conmovedora y llena de fe que la de la compañía de carros de mano de Martin una de ellas Elizabeth Horrock Jackson relata lo siguiente deseo dejar constancia de aquellas escenas y hechos por los que he pasado para que mis hijos hasta mi última posteridad puedan leer lo que sus antepasados estuvieron dispuestos a sufrir pacientemente por el bien del evangelio mi esposo intentó badear el arroyo solo había recorrido una corta distancia cuando llegó a un banco de arena en el río en el que se hundió debido a la debilidad y el cansancio mi hermana badeó el agua en su ayuda y lo puso de pie luego mi hermana me ayudó a tirar de mi carro de mano con mis tres hijos apenas habíamos cruzado el río cuando nos visitó una tremenda tormenta de nieve granizo arena y vientos feroces donde mi esposo murió no había más alternativa que permanecer sola al lado del cadáver hasta la mañana por supuesto que no pude dormir solo podía mirar esperar y orar para que amaneciera avanzamos y tuve que dejarlo allí para que durmiera en paz hasta que suene la trompeta de Dios en la mañana de la primera resurrección creo que el ángel de registro ha inscrito en los archivos de lo alto que mis sufrimientos por causa del evangelio serán consagrados para mi bien los hombres de la compañía se habían reducido en número por la muerte y los que quedaban estaban tan débiles y demacrados por la enfermedad que no había nadie para levantar los postes y montar las tiendas por lo que quedé sin nada más que la bóveda del cielo como techo y las estrellas como compañeros la nieve caía varios centímetros de profundidad sobre el suelo la noche estaba muy fría me senté en una roca con un niño en mi regazo y uno a cada lado en ese estado permanecía hasta la mañana se advertirá fácilmente que en circunstancias tan adversas me había desanimado estaba a seis o siete mil millas de mi tierra natal en un país salvaje rocoso montañoso en una condición de indigencia el suelo cubierto de nieve las aguas cubiertas de hielo y yo con tres niños huérfanos sin apenas nada para protegerlos de las tormentas despiadadas cuando me retiré a dormir esa noche siendo el 27 de octubre tuve una revelación asombrosa en mi sueño mi esposo se paró a mi lado y me dijo anímate Elizabeth la liberación está cerca mis hijos y yo con cientos de personas más estábamos encerrados en esas terribles montañas en obediencia a los mandamientos del Dios vivo y verdadero y con la seguridad de una recompensa eterna una exaltación a la vida eterna en su reino sufrimos estas cosas también espero que esto inspire fortaleza mi posteridad para permanecer firme y fiel a la verdad y estar dispuesto a sufrir y sacrificar todo lo que se le requiera pasar por el reino de Dios efectivamente fueron rescatados y congregados con los santos de Utah fieles y firmes a la verdad la luz a nuestro Señor y Salvador al principio fueron años de mucha escasez en Yuzda pues el terreno era un terreno desértico en esos años iniciales de pobreza Jane Manning James y su familia de ocho fueron uno de los primeros conversos afroamericanos en llegar a Nabú donde vivió con José Smith años más tarde ahora perseveraron fieles en el éxodo hasta residir en Utah la viuda esposa de Hiram se había vuelto a casar Eliza Patrich dejó esta nota que refleja la calidad humana de ella de su servicio y de entregar ayuda para auxiliar al más necesitado 13 de abril mi esposo partió a California con O.P. Rockwell y otros que el Señor les bendiga y prospere y que regresen a salvo a sus familias y amigos mi esposo nos ha dejado con nada para hacer pan ni había poder en él para conseguirnos 25 de abril Jane James una mujer de color me ha dado dos libras de harina que era la mitad de lo que ella tenía con cariño la tía James pese a soportar cierto prejuicio racial y a estar en su calidad de inmigrante en un territorio desconocido como todos los demás hoy la vemos en retrospectiva como un ejemplo de estos dos problemas sociales que siguen aquejando a nuestra sociedad en la actualidad ahora ya habiendo dominado las estaciones estaban gozando de relativa paz y desarrollo una era de desafíos y progresos sin precedentes en el territorio de Nuevo México Brigham Young junto con las santas de los últimos días siguieron dando abrigo y alojamiento bajo el siempre fuerte fondo perpetuo para la emigración levantaron diversas ciudades en el estado de Utah y adyacentes se mandaron mujeres junto con sus esposos a diversas misiones a las islas del pacífico Asia y años previos a la muerte de Brigham Young a México donde tuvieron mucho éxito con los santos habilitaron universidades hoteles escuelas hospitales y edificaciones de distintos sectores tales como industrias cooperativas mineras agricultura y ganadería especializadas para el desierto sistemas de transporte energía comunicación todo lo cual hizo de Utah un paso obligado de las rutas de la fiebre del oro de California en todas esas instituciones estuvieron involucradas en su dirección mujeres a su vez tras las iniciativas expansionistas del gobierno norteamericano los santos auxiliaron en su apoyo pese a su prejuicio de ellos en contra de los santos principalmente por causa de la poligamia Utah con el tiempo fue un estado independiente parte de la nación y uno de los primeros en dar participación en cargos de importancia política a las mujeres además así como lo habían sido antes junto con los varones ellas habilitaron recintos religiosos de diversa índole capillas y templos los templos de Logan Mante y San George y gran pante del templo de Salt Lake cuya obra fue continuada por John Taylor y finalizada por Wilford Woodruff en abril de 1893 se debe principalmente a las mujeres de los cerca de los 12.000 santos en 1850 la población de Utah creció a una tasa muchísimo mayor a todos los otros estados de la región hasta alcanzar los cerca de 280.000 residentes hacia fin del siglo esto sentó al cimiento para que en el siguiente siglo la iglesia tuviera fuerza para expandirse por todo el mundo gran parte sino todo ese porvenir natal se lo debemos a las mujeres entre muchos otros desafíos Brigham Young pidió a las mujeres que se convirtieran en doctoras capacitadas Romania Pratt aunque agobiada por las deudas y sus cinco hijos anhelaba la oportunidad de estudiar medicina pese a sus desafíos lo consiguió al graduarse en marzo de 1877 convirtiéndose no solamente en la primera mujer médico de Utah sino también una líder general de las mujeres jóvenes de la iglesia y otras posiciones de liderazgo en la comunidad uno de los hechos que gatilló su vocación fue la impotencia al ver morir a una amiga la había acostada en su cama su vida se desvanecía lentamente y nadie cerca sabía cómo aliviar su dolor o prevenir su muerte era un caso bastante natural y un poco de conocimiento podría haberla salvado oh cuánto anhelaba saber algo que hacer y en ese momento me juré solemnemente a mí misma que nunca más volvería a encontrarme en tal posición y mi objetivo para siempre fue organizar el trabajo de mi vida diaria para poder estudiar la ciencia que alivia el sufrimiento apacigua el dolor y previene la muerte doctora Ellis Reynolds Sheep fue la segunda mujer médico en Utah especializándose en el área de la obstetricia ayudando a más de 6.000 bebés a nacer y estableciendo una escuela de obstetricia para enfermeras y parteras donde más de 500 mujeres se graduaron como delegada mormón asistió al Consejo Nacional de Mujeres y dio charlas sobre el cuidado y formación de los niños de lo desafiante que fue lograr su carrera ella cuenta recordando fue solo cuando me sumergí en el estudio y me di cuenta de lo perfecto que era el cuerpo de cómo encajaban los diferentes sistemas que fui capaz de concentrarme los sufrimientos mortales de la maternidad que en el tiempo de mayo vendrían inevitablemente a mí no me detuvieron porque mi fe había expulsado todos los miedos y pavor de mi alma M.L.I.N. B. Wells fue un ejemplo de mujer y quizá la mujer más trascendente de la primera mitad del siglo XX en la iglesia fue la quinta presidenta general de la sociedad de socorro ella buscaba que las mujeres cultivaran su intelecto así como todas sus otras ricas virtudes creo en las mujeres especialmente en las mujeres intelectuales creo en las mujeres yo deseo hacer aquellas cosas que hagan avanzar a las mujeres en el trabajo moral espiritual así como en el educativo en su calidad de editoria principal creó el periódico más importante en las mujeres santos de los últimos días The Woman's Exponent el expositor de la mujer fue el eje que permitiría unificar la opinión política y doctrinal de las mujeres en Utah ella dijo que aunque el lápiz esté inactivo la mente siempre recordará con gratitud todas las asociaciones que este pequeño periódico ha hecho fundamental en su creación junto con varias otras de su generación del siglo XIX ella fue una de las piezas claves para que las mujeres de Utah lideraran el movimiento social que hizo que se hiciera efectivo el sufragio femenino no solamente en Utah pero para todos Estados Unidos por la XIX enmienda en 1920 fue una labor de liderazgo que le tomó décadas en 1879 M.Line y Zaina Young asistieron en representación del movimiento de mujeres sufragistas de Utah a la convención nacional de sufragio femenino ellas se presentaron para pelear por los derechos de sufragio de forma intelectual e impecable y M.Line lo expresa de esta siguiente forma la gente tema el efecto sobre la familia si las mujeres votan y piensan piensan que la ternura y dulzura de la relación familiar tiene algo que ver con la debilidad no se volverán toscas dándoles poder es dios es dios grosero porque es infinito lo que la familia necesita más que cualquier otra cosa es un estado superior de desarrollo femenino estas grandes y heroicas mujeres se destacan como campeonas de la justicia y merecen el elogio de todos los hombres y las mujeres de todo el país por el paso que han dado a fin de defender los derechos de aquellos que son por así decirlo impotentes para actuar en su propia defensa debido al fanatismo y el prejuicio que existe en esta era de ilustración y en el país que ha proclamado la libertad religiosa para toda la humanidad las mujeres de Utah siempre han estado disponibles para ejercer el derecho y emitir sus votos por los hombres de su elección aquellos que sabían que eran dignos de los puestos para los que fueron nominadas y de manera similar y ciudadanos prudentes han votado por sus amigos y no por sus enemigos este año 2020 se celebró en agosto pasado el bicentenario de la decinomonovena ambienta que reivindica el voto femenino en los Estados Unidos y que constituye una victoria moderna de las mujeres de la iglesia en Utah podríamos seguir enumerando sus logros pero el tiempo no alcanzaría hemos tratado de llevarles en este viaje desde Nueva York hasta las puertas del siglo pasado como pudimos ver juntos las mujeres fueron mucho pero mucho más de lo que pensábamos entonces hermanos valoremos a nuestras mujeres en especial a aquellas que buscan defender la virtud la inteligencia y la santidad y sigamos progresando hacia la eternidad juntos en el espíritu de las mujeres de la restauración espero que este mensaje les haya gustado esta exposición y termino diciendo mi testimonio de que sé que esta obra es verdadera y lo hago en el nombre de Jesucristo Amén de Jesucristo Gracias por ver el video.